Enzo Pérez que acelera, Enzo Pérez, pasa Pérez Luan, Nacho Fernández para Angileri Angileri que busca hacia el segundo palo, solo Sigue limpio Sigue limpio, gana limpio el balón, deliberado para mí De ahí un rebote parece, Nico Viene atrás, gol, dale hacia atrás Vamos a mirarla toda la PP, atrás, más atrás Más atrás, revisen tranquilos, que hay tiempo En esta Rivera está celebrando, dele tranquilos Dale hacia atrás, dale hacia atrás Atrás, Fred Enrique, enrique, por favor Déjalo seguir Enrique, enrique Defensor primero, ok Me gusta primero defensor Ok, col 2-2, defensor bajo encima Tengo limpio, estamos limpios No, espera, espera Que está revisando Usted, por favor No reanudes No reanudes Dale, dale Marca, firma, confirma y deja seguir Ok, mira esa Luis, Luis, espera, por favor Dale atrás No reanudes Dale atrás Todavía no, estamos revisando una posible fuera de juego en el APP Un momento, por favor Ok, ok Ok, tranquilo Están revisando un posible fuera de juego Para ahí Posible fuera de juego No te escucho, tienes que hundirlo No, por favor, no interviene nadie En la mitad de la cancha No te estoy escuchando No te estoy escuchando ¿Estás chiquiando? ¿De qué? Ahora, ahora Eh, sí No, es un fuera de juego en el APP Esperame, por favor Esperame un momentito En el fuera de juego Hay que evaluar un posible liderazgo Sí, no, no Están revisando todo Vamos para atrás Están revisando un posible fuera de juego ¿Es eso lo que quieres ver? Un posible impediment Dale hacia atrás No, voy a mirar esta jugada que pasó acá En el comienzo de la jugada Sí, dale hacia atrás Dale hacia atrás Ok Ahí Dale, dale No Sigue, 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 sigue ¿Cuál es el ritmo? ¿Qué es eso? Ahí juega Es eso Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Ahí Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Paran el punto de contacto Ah, ok Eso te está Paran La línea se la tengo, Nico Sigue, sigue, sigue ¿Qué tienes? La línea la tengo Para parar el punto Paran el punto de contacto Preparan este punto de contacto, Fred En esta pierna Dale, tranquilo Que es una situación factual Sigue, sigue En esta pierna Ahí Sí Pero donde es el fuera de juego Dame la opside ¿Qué hay? En la derecha De Borre Un foro momentico Dame la opside Después Ahí está Fred, yo quiso opside Yo quiso Ahí está Hay un posible fuera de juego Pero después del toque Después del toque El palmeiras Hay un rebote En este Y esta está en posición Listo Ok, sigue Rafael Están chequeando la opside No gol No gol Están chequeando la opside Sigue fuera de juego Nada más ¿Cómo? Hay un toque posterior al de Ecuador Dale adelante Dale adelante Sigue, sigue Sigue, sigue Reversa, Fred Reversa Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue No, el jugador no lo sé Espera Fuera de juego Esteban 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 Hay posición de fuera de juego Sí, ¿dónde? Reanudas En la línea del área penal En la intersección del círculo Del semicírculo Espera ¿Del semicírculo? ¿De qué lado? Está con la mano En la intersección En la intersección del punto Del semicírculo Con la línea del área penal ¿De mi círculo del área penal? De mi lado De mi lado De mi lado